Muy buenas tardes. Contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Magistrado Heiden Cebada Rivas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Dipultada Mildred Ávila Vera, Presidente de la Mesa Directiva. Doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, en representación del Presidente de la República. Compañeros y compañeros diputados de la décimo séptima legislatura, Honorable Congreso del Estado. Licenciada Mara Lezama, Gobernadora Electa del Estado. Distinguidos servidores públicos, federales, estatales y municipales que nos acompañan. Señoras y señores. Para la fracción parlamentaria de Morena, en el inicio de esta décima séptima legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, es muy importante precisar algunos puntos de vista que darán ruta y orientación a nuestra labor legislativa. El corto periodo de dos años nos obliga a ser muy puntuales y aprovechar muy bien el tiempo. La presentación de observaciones sobre el último año de la Administración Estatal, encabezada por el contador público, Carlos Joaquín González, es ocasión oportuna para hacerlo. Está culminando el sexenio de un gobierno que se asumió a sí mismo como el cambio, el gobierno del cambio. Después de haber padecido una etapa injuriosa y desastrosa para la entidad, pero que nosotros identificamos que fue apenas el tránsito hacia una deseada renovación más profunda para la sociedad quintanarruense. El paso hacia un cambio verdadero. Los quintanarruenses votaron de manera clara, contundente y con una amplia expectativa para que se instaure un gobierno transformador que se enlace de manera inequívoca con el gobierno y con el nuevo régimen económico que se está implantando en el país, mismo que encabeza nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A la vez, otorgaron a los partidos aliados en nuestra coalición Juntos Hacemos Historia la responsabilidad de dar certeza legislativa y normativa desde el Congreso del Estado para acompañar la gobernabilidad del cambio que se llevará y se debe llevar a cabo con el nuevo gobierno encabezado por nuestra compañera y amiga Mara Lezama. Tenemos un mandato mayoritario que habrá de ser atendido, un mandato popular que no debe ser ignorado y mucho menos traicionado. La mayoría electoral coaligada deberá ser mayoría legislativa obligada a dar rumbo con certidumbre. Debemos reconocer que para llegar a este punto donde la diversidad y la inclusión suceden gracias a la alternancia, la actitud política asumida en los procesos electorales del 2018, 2021 y de este 2022 por el gobierno del Estado y en particular por su titular, debe de valorarse. Ha sido un comportamiento no solamente respetuoso de las reglas de la competencia electoral civilizada, sino digna de ser calificada como demócrata. Desaparecieron las intromisiones gubernamentales de otros tiempos, las intervenciones oficiosas dañinas para la democracia, que fueron muy características de los gobiernos del pasado. Deberemos velar porque en el futuro se continúe en ese camino. En Morena, seremos persistentes sobre la necesidad de atender con decisión los rezagos que lamentablemente aún prevalecen en los grupos más desprotegidos y vulnerables de nuestra sociedad. La brecha de desigualdades ofende a la dignidad de las personas que las padecen y altera la estabilidad y la paz social. Es uno de los pendientes que como legislatura debemos proponernos, contribuir para que se resuelva. Es en serio, ir en serio y a fondo. La frase por el bien de todos, primero los pobres, no es un eslogan publicitario. Es una necesidad si queremos tener futuro como sociedad estable. Hasta ahora, ninguno de los gobiernos locales, ni el que termina, ni los anteriores, se ha esforzado en ese sentido, lo suficiente con presupuestos y políticas públicas convenientes. Sin embargo, hay condiciones para dar pasos positivos en esa dirección. La actividad económica que da vida al corazón de Quintana Roo, el turismo, ha tenido en el último año una sobresaliente recuperación, y con ello, ojalá, trasdecía a la economía, a la economía local en general. El gobierno del Estado, los gobiernos municipales involucrados, los grupos empresariales del sector y los trabajadores que le dan vida diaria, han sabido hacer lo correcto. Ha sido posible, gracias al liderazgo gubernamental local, es justo reconocerlo. Toca ahora convertir el éxito económico en éxito social. Toca ahora convertir ese éxito económico en un éxito social para todos. En eso consiste la diferencia, el cambio, en ello radica la sustancia verdadera de la transformación. Omitirlo sería mera simulación y será visto como más de lo mismo. Contamos con una ventaja adicional. El apoyo del gobierno federal para la entidad se ha dejado sentir notablemente con grandes proyectos estratégicos, porque reconoce la importancia que tiene para la nación la dinámica del Caribe mexicano. No solamente en el aspecto económico, monetario, sino también en el impacto anímico positivo que genera en la población mexicana, el saber que su centro turístico de clase internacional más importante está vivo, activo, reabriendo sus puertas hacia el mundo. No seremos omisos en reconocer también la cuidadosa labor que se ha llevado a cabo desde el gobierno del Estado para enfrentar el flagelo de la pandemia. Hasta el día de hoy, en que la amenaza ha menguado pero persiste, las intervenciones, los apoyos y las orientaciones oportunas han salvado vidas humanas. Pero la emergencia sanitaria también ha sacado a la luz nuestras debilidades en salud pública y en la atención al medio ambiente. Las mediciones nacionales nos muestran, por ejemplo, con muy altos índices de obesidad, de carencias alimentarias, de enfermedades asociadas y de descuidos con el ambiente. Temas que ponen en entredicho la calidad de la vida de los habitantes, a la vez que demeritan las condiciones de competitividad económica, si agregamos la inseguridad personal percibida a lo largo y ancho de todo el Estado, la incertidumbre jurídica y la abrumadora deuda pública que al término del segundo trimestre del presente año oscila alrededor de los 23 mil millones de pesos. No es el mejor punto de partida para alcanzar el Estado de pleno bienestar que los quintanarruenses se merecen. A pesar de que son quienes hacen posible al polo turístico de clase mundial que somos, tampoco es un Estado de catástrofe. Hay que decirlo, en el concierto nacional, Quintana Roo es una entidad próspera pero de media tabla. Tenemos el potencial, los recursos humanos y naturales para ser mejores, ser los mejores, tenemos entonces que modificar el enfoque y las prioridades. Si la transformación propuesta por nuestra coalición, ahora mayoritaria, no logra dar el salto y sentar las bases para revertir la desigualdad social, que lastima y segrega una parte importante de nuestro pueblo, habremos fracasado como proyecto histórico. Como el pueblo es sabio, cada vez más y mejor, sabe identificar que le conviene y lo que no. Y así como reconoce y agradece las acciones cuando sus representantes hacen lo correcto, también usa las herramientas que tiene el alcance para castigar el menosprecio o la traición. Desde nuestro origen en Morena, estamos comprometidos con las causas del pueblo, sobre todo con los más necesitados. Lo dijimos y lo repetimos a lo largo y ancho de las campañas electorales. Ahora, como gobierno y como mayoría legislativa, lo haremos valer porque es el principio que nos da valor, es nuestra razón de ser. ¡Viva Quintana Roo! Gracias.